¡Abre! ¡Llevo en la cancha! ¡Abre! ¡Llevo en la cancha! ¡Abre! ¡Llevo en la cancha! A veces es que el cielo es un rayón que se está saliendo Alvinas el video, me encontré con mi para ver La alma basa de él, de mi corazón, de mi corazón De 니 atrás dé清me todas tienes wil치�, de mi corazón, de mi corazón De mi corazón que no me abrime La alma basa de él, de mi corazón ¿Dónde en ti se te crees que yo puedo amar? Amor, Dios, 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 Dios. Amor, Dios, 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 Dios. Amor, Dios, Dios, Dios. Amor, Dios, 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 Dios, Dios. Amor, Dios, Dios, Dios. Amor, Dios, Dios, Dios. Amor, Dios, Dios. Amor, Dios, Dios.